Mediante las actividades de control realizadas en los municipios de Puerto Wilches, Yondó y Barranca Bermeja, se logró la captura de cuatro hombres por el incumplimiento del decreto presidencial 749, quienes violaron las medidas sanitarias. Se presentaron dos capturas en Barranca Bermeja, una en Puerto Wilches y una en Yondó. En lo corrido del año han sido capturadas 100 personas por este delito, de los cuales 63 han sido capturadas acá en Barranca Bermeja, que equivale al 63% del total de personas capturadas. De acuerdo al aislamiento preventivo obligatorio, se constató que no se encontraban realizando actividades relacionadas con las excepciones que otorga el decreto presidencial. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio la utilización obligatoria del tapabocas, el distanciamiento social, el uso de geles y alcoholes permanentemente, y el acatamiento de todas las normas a nivel nacional, decreto 749, y los reglamentos y decretos a nivel departamental y local. Con el compromiso y la disciplina social podremos afrontar el tema de la pandemia. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por violación al artículo 368 del Código Penal, el cual indica que el que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años.